Oye, hoy se acabó esta baile, llegaron los Buri Buri, DJ Brayan Tengo un dedito, a tu culito, en dimensión Tengo un dedito, en dimensión, a tu culito, en dimensión Aquí, aquí, aquí está, aquí está Baico, Sound, Display Peor Pesadilla Escucha esto para ver si algún día aprendes Papa Huevo, en dimensión Michael, Sound, la superpotencia Michael, Sound, pegando duro y sin miedo Al, 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 al control de las mezclas El conejo, más criminal, del estado Anzuategui DJ Rafael, el gato No, 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 no te oigo Repícame pues Bruja, bruja, bruja Así sonamos en guerra Viva la fiesta Sonamos duro Con la intención de darle la madre a nuestros oponentes Esto, 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 esto es Esto es, esto es Bailo 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 Sound 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 La 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 Superpotencia Te prometo que donde yo esté, revuelco Indimension Que viva el teteo DJ Yuraya, cagaste la cama de Yeko Cagaste la cama de Yeko Hoy yo amanezco Salgo a la calle, la plata la gano, la sudo, yo me la joseo Que hablen murmures que digan yo sigo en la rumba, yo sigo el teteo Conocí a la cruz y una vaina, una noche, una luz y con ella amanezco Pase acá los buenos, los malos, siempre van a criticar Me envidia el amigo mi hermano, la plata se hizo para gastar La cojo, la tomo y la gasto, la mañana la vuelvo a mociar Vive la vida mi hermano, la plata se hizo para gastar Vive la vida mi hermano, la plata se hizo para gastar Por la plata baila el mono y huevuda Michael Sound Michael Sound Tata, 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 superpotencia Ay Dios mío, que elior, derrugó Elior, derrugó Por favor que alguien me dira Que se toman malas penas Cuando está recién herido Que el actor me ayuda Pa' olvidarme de allá Pa' olvidarme de allá Aquí está tu papá Pídele la bendición Demuestra lo bueno Si en verdad lo es Michael Sound Acabando con todo Acabando con todo No creemos en chistes Y mucho menos en hablaburías Pídele la bendición Yo me siento contento Contento de viajar Lloro como el viento Yo me siento contento Contento de viajar Lloro como el viento Vaya vela Te voy a desplumar Por hecho Y mala conducta Esto Apenas es el comienzo Y ahora te voy a dar Por donde más te duele Y ahora te voy a dar Por donde más te duele Olvida el pasado Simplemente Vacílate el presente Y deja huellas Por donde caminas Que el tiempo nos mata Que el tiempo nos mata lentamente Aquí nada es permanente Todo empieza Y todo termina Esta otra botella Esta noche se va a calentar Más que Pompeya La vida es una sola Y es demasiado bella La vida es una sola Es demasiado bella Porque hoy voy a beber A beber A beber A beber A vacilar 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 Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy voy a beber A beber A beber A beber A vacilar 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 Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy voy a beber 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 Va y go Sound 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 ¿Traiste vacilita? Porque hoy Te lo meto Jajajaja ¿Habla? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Indimension Pavoso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí está tu papá, pídeme la bendición Bailo, sound Con más fuerza y poder aplastarte We always dreamed about this better life, this better life We always felt it coming all along, yeah, all along We got the keys to hop in paradise, yeah, paradise Now let's go walk it hand in hand Come on baby, we can hear you fly Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Inversiones Irving Memes Mix Tu página minitequera El Rincón Musical de Tico The Music DJ Producciones Star Music Inversiones Eloise Music Unes unbeipara Y otro de clase Hey Hey Hay Yola Mena Yola Yola Mena Llora, 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 llora. Llora, llora, llora. Llora, 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 llora. Llora, llora, llora. Hernán Mez, diseñador gráfico. El diseñador gráfico. Está mezclando, está mezclando. DJ Hernán Mez, el conejo más criminal del estado en su área. DJ Rafael, el gato. El diseñador gráfico. 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 Esto no es perolito Y perros de agua Como lo llamas Baila Sound Originalidad Total Repartiendo en algaras A todos aquellos que dicen ser La competencia A todos aquellos que dicen ser DJ Bryan Te hiciste vivir Ha 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 Lady Hear me tonight That's my feeling It's just so right As we dance By the moonlight Can't you see You're my delight Lady I just feel like I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Simplemente somos lo que somos Baila Sound La Superpotencia I can't tell by the look in your eyes I can't tell by the look in your eyes I can't tell by the look in your eyes I can't tell by the look in your eyes I can't tell by the look in your eyes La mujer me la tomo al vapor En la playa bañado en su torre Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que empiezo a burro y yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, tú mucho sacoco Como tú lo mueves, el mundo lo mueves, poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves, el mundo lo mueves, poco Dale, dale, baila lo loco Dale, dale, baila lo loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!